Un acto delictivo perpetrado por un grupo mixto de hombres y mujeres quedó registrado en las videocámaras de un local comercial en Izúcar de Matamoros, desencadenando una rápida difusión de las imágenes en redes sociales. Este incidente que se llevó a cabo durante la tarde del pasado jueves ha sacudido la tranquilidad de esta comunidad. Según los reportes preliminares, alrededor de las 5 de la tarde, tres hombres y dos mujeres ingresaron a una tienda especializada en artículos de belleza ubicada en la calle Campo. Con una coordinación que rozaba la profesionalidad, sustrajeron varios productos mientras empleaban técnicas de distracción contra los trabajadores del establecimiento. El material audiovisual ahora viralizado muestra a los perpetradores introduciendo meticulosamente los productos en bolsas negras. Uno del grupo mantenía ocupados a los empleados con preguntas y peticiones facilitando así la labor ilícita de sus cómplices. Los trabajadores del negocio, quienes prefirieron mantenerse anónimos, por seguridad describieron que este modus operandi no es aislado. Es común que estos grupos operen en parejas o en pequeños números. Mientras uno distrae, los demás realizan el hurto con una precisión desconcertante. Tras el robo del grupo delincuencial abandonó el lugar con destino desconocido, dejando tras de sí una comunidad alerta y un comercio vulnerado. En respuesta de la dirección de la tienda afectada, ha convocado a los ciudadanos a permanecer vigilantes y reportar cualquier actividad sospechosa. Estamos haciendo un llamado a las autoridades para fortalecer la seguridad en nuestro centro urbano. No solo se trata de proteger el patrimonio comercial, sino de asegurar el bienestar de todos los que aquí convivimos, comentó un cliente habitual de la tienda visiblemente preocupado por la creciente inseguridad. La policía local aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente, pero se espera que las imágenes distribuidas contribuyan significativamente en la identificación y captura de los implicados. Este evento ha reavivado el debate sobre la necesidad de implementar medidas de seguridad más efectivas en la región, incluyendo la posible instalación de más cámaras de vigilancia y rondas policiales más frecuentes.